Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andro de Upez y bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión muchachos. Andro de Upez, ya no sé si es el Upez o el FIFA. ¿Qué está pasando? Vamos a probar por primera vez el FIFA 21 gracias a un suscriptor. Quiero extenderle desde aquí mi agradecimiento a Franco G porque yo no me lo compré. Él me lo prestó y se lo agradezco muchísimo a todos. Debemos agradecerle a Franco G porque nos permite hacer este dilecto y jugar con el FIFA. Ahora, ¿qué vamos a probar de primero que todo? Voy a probar obviamente patada inicial, gameplay. Entonces vamos a ver qué tan mala es o qué tan buena porque al final los de FIFA se la han de gustar. Inicializando, patada inicial me imagino que es un partido rápido, un kick-off. ¿Sí o qué? ¡Ah, mira! Hay diferentes cosas en este partido. ¿Puedo jugar un partido clásico? Reglas de casa. Elige entre una variedad de formas de jugar en partidos de reglas de casa, desde bola misteriosa y haz de la cancha hasta los clásicos, supervivencia o cabezazos y boleas. Cada tipo de partido tiene reglas exclusivas, leer las descripciones. Bueno, ya. Aquí parece que son partidos especiales con reglas específicas. Ganó un partido normalito de 90 minutos y ganas y ya. Ganas, pierdes o empatas. No, aquí es diferente. No me interesa. Volta a fútbol, que también lo vamos a probar en otro clip. UEFA Champions League. Lastimosamente ya no la tenemos con nosotros. Tenemos un partido de Conmebol Libertadores. Una final de copa de cualquier torneo. Un partido de entreta y vuelta. Y el mejor de la serie, el MD3 o el MD5. Excelente. Vamos a jugarnos un partido clásico, normalito, como todo en la vida. Y jugaremos con un equipo que no esté en PES. Para aprovechar un poco el bug de que estamos en FIFA. Vamos jugando con el Borussia. ¿Qué les parece? El Borussia Dortmund de Erling Haaland. Y jugaríamos contra otro equipo que no esté en PES, imagino yo. ¿Qué liga no esté en PES? Tal vez uno de Bundesliga, tal vez otro país. Vamos a Alemania. Y sería el equipo que está arriba, el RB Red Bull Leipzig. Me parece que este sería excelente, ¿no? En FIFA no puedes marcar, Papu. Esa vaina es horrible, no se puede marcar. Eso ya lo sé. Antes de... Porque yo me acuerdo cuando jugué una vez FIFA. Esto no es como el PES de que tú presionas R1 más X y cubres. ¿Qué mecanismo de defensa tiene el FIFA? Uno tiene que ir expresamente manual. A ir a robarle el balón. Pero eso en online es una locura. Y por eso es que pasa lo que pasa. Cuando ustedes ven, yo que sea DJ Mario o cualquier persona de FIFA. Ustedes dan cuenta que es un corre de calles. Porque es difícil marcar. Y una persona con, como que tú le sabes a dónde va. Pero una persona online, que obviamente tiene su inteligencia. Se te puede ir por donde sea. Y a la final te quedas... Te quedas con cara de clown. Porque no le puedes quitar el balón. Bueno, me parece que le voy a dejar ahí la táctica de los roles. No me quiero enrollar un poco allí. Tal vez ver la configuración del juego. La dificultad. Está semi-pro. Imagino que este es como el nivel regular. El regular de... Como si fueran pez, ¿no? Este es el normalito para nudes. Yo no soy tan nudes. He jugado pez. ¿Qué será? ¿Los que juegan pez son malos en FIFA? ¿O los que juegan pez son buenos en FIFA? ¿Qué ustedes piensan? A ver. Retrocedí. El nivel antes del semi-pro es el aficionado. Antes de eso está el principiante. Ah, entonces sí está bien. Principiante. Sería este como el amateur. Este sería como el regular. Este sería como el profesional. Literal. Se llama profesional en ambos juegos. Luego vendría el estrella. Que aquí se llama clase mundial. Y luego ya venía el leyenda. Que aquí se llama legendario. Aquí fue el del imbatible. Yo no soy leyenda. Pero diría que soy un estrella. Clase mundial. Bueno, es que nunca he jugado. Si pierdo, pierdo. Ya que chulo. Si pierdo, pierdo. No hay problema. Aquí ustedes me ven perder. Y lo dejo allí. Me parece que eso es lo más importante. De que se podía cambiar en configuración del partido. Vamos a probar qué tan buena es esta configuración. Es esta jugabilidad de FIFA. Borussia Dortmund versus el RB Leipzig. Clase mundial. Uno contra uno general. Vamos a ver en el Signal Iduna Park. Que también es vacancísimo. La animación, la ambientación. El estadio. Que nosotros no lo poseemos en el PS. Muy bien. Mano a mano contra la portería. Aquí en FIFA algo diferente a PES. Es que uno... Uf. Toma, chaval. No le pego nunca a la arriba. Toma. Uf. Gol. Eso fue gol. Toma, chaval. Oye, gol y gol y gol. No está tan mal para recién jugar en FIFA. Uy, dos veces. Está bien. Ah, ya le voy a dar, por favor. Pero estoy bien. Android y WhatsApp. Ya mismo lo leo, Pano. Déjame completar este partido. Alto mensaje. Me tiraste. Dice, saludos bro. Yo juego los dos, pero me gusta más FIFA. Dale, quiero ver cómo te va. Tracks. Muchachos. Y recuerden. Gracias a Franco G porque me dio el juego que está en el chat. Todo gracias a Franco G. Y otra cosa, recuerden. ¿Qué iba a hacer? Ya me olvidé qué iba a decir. Vamos viendo. Miren esta animación, esta cinemática que no la podemos disfrutar. Muy bien. Esto tiene lo de contra que ha acertado FIFA 21. Superior. Miren eso. Superior a PES. Esto no pasa en ningún torneo de PES. Ni siquiera en la UEFA Euro. Bueno, en la UEFA Euro, creo que sí. O es diferente la lona. Obviamente, el logo no. Pero me refiero a la ceremonia de apertura. Las posiciones. Bueno, la alineación aquí también es acorde a la liga. A la liga que se... Cómo se emplea en la vida real es igual acá. Excelente. Esto lo voy a dejar porque primera vez que lo veo. La verdad. Me gustaría verlo entero. Excelente. El... Miren el público, el público... Mira, qué bien. Ok. Sé que esta animación se repite muchas veces. Esa animación del público se ha visto. Sino que cambian de personajes. O les cambian el pelo. O lo que sea. Ahí no tienen cara los hinchas. ¿Se dan cuenta? Son como unos Slenderman los hinchas. Ahí les faltó un poquito más de detalle, ¿no? Upamecano. Bueno, estos son los jugadores rivales. Qué bueno es el FIFA, P. Dice. Ten en cuenta que el FIFA es para niños de 9 años. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal es el gameplay de FIFA. Lo vamos a reaccionar. ¿Ves que los GPs son buenos en FIFA XD? Cierto, muchachos. Voy a jugar en clase mundial. Eso era lo que iba a decir. Cuando dije recuerden y no sabía qué decir. Eso era. Voy a jugar en clase mundial. Que es como una estrella, diría yo, en PES. Algunos me dieron que es como leyenda en PES. Vamos a ver. Está Erling Haaland. Y comenzamos. Gameplay de FIFA. Ok. Mira, loco. No, no. Mira. Oye, pero a ver. Dentro nada. Cómo se mueven los jugadores es... Muy robotizado, ¿sí o qué? O solo yo porque soy un juego muy chope. No es algo natural como en PES. Ok, mira. Mira cómo es. No estoy corriendo. Simplemente estoy caminando. Vale. Ok. Bueno, vamos a cuerder. A ver qué tal cuerda. Ok. Muy bien. Mal. Ahora sí, vamos a curir esta vaina. Con R2 me dijeron. A ver, con R2. No, con R2 no hace nada. Bien. A ver. Toma, chaval. Llegaron a apretar a Hummels. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tranquilidad. A ver, pero aquí salimos con elegancia. Con la pelota, Munier. Si nos hundimos, nos hundimos como caballeros. Y bueno, este podría ser la gran estrella. Vamos ahí. Bien, grandes. A correr, Munier. Vamos, vamos. Vamos a hacer el primer gol, carajo. Muy bien. Pues se van a levantar, Alan. Ponte bien. Uf. Con R2. No se cure. A ver, con L2. A ver, solo apretando ese botón no hace nada. Literal. Vamos ahí. Uy. Dios. Muchachos, si me ven marcando es porque yo lo hago manual. O sea, apretando un botón no marcan estos manos. Todo lo que me ven marcando es... R2 para correr no, porque le cambié el comando. A ver, sigo leyendo. Chama, de pavos el gameplay será terriblemente malo. La verdad es que lo veo. Y... Y está muy robotizado, solo yo lo veo así. Como que caminan como que... Como que le piden el permiso al otro pie para caminar. A ver, espera. Mira, mira, mira. Mira, mira cómo hace. No sé. Vamos a hacer un gol al menos. Está todo muy bonito. Estaba muy bonito hasta el menú, muchachos. Espérate. Ya, miércoles. Vamos, arquero, carajo. 100 hits. Grande. Ok, vamos aquí. Saliendo. A la Rally for Life. Por la banda. Eso. Vamos ahí. Subimos. Perfecto. Atacamos. Chavales. Muy bien. Toma. Ojo. 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 Qué golazo. Golazo, muchachos. No apreté nada en la celebración. Sé que hay combinaciones. Eso es algo bueno, digamos. Porque uno puede hacer con cualquier jugador, cualquier celebración, la que quiera. Si quiero hacer la de Haaland, quiero hacer con Haaland la celebración de Tristiano, lo puedo hacer. Eso es bueno. Por ahí leo uno que otro comentario. El modo más difícil de FIFA es Ultimate Toreo. Bueno, ese es el modo más taquillero. El más popular. Por ahí quiero jugar FIFA loco. Dice, todo muy bonito hasta que uses el control para jugar. Y eso ya lo había leído. Ni con tácticas los demás se mueven. Puedes cambiar. Eso ya lo controlé, ya lo cambié. Si es robótico los movimientos. Yo solo Google FIFA 20 y sentí que los movimientos son algo robóticos. Bueno, a ver, vamos a ver si... Pero me mandó un golazo. Las cosas como son. Estoy en clase mundial. Aunque yo tengo... Bueno, Red Bull LASIK y el Dormund están al mismo nivel. Sí, ¿no? Porque me parece que hasta, al menos en la liga, está en mejor posición el LASIK que el Dormund. O estoy mal. Vamos ahí. Vamos a hacer otro gol, muchachos. Toma ahí. Bien. Uf, qué pase, chaval. Un golazo. No, me la comí, loco. Debía haberme lo amagado. No sé cómo, no sé qué botón debo apretar para amagármelo. Pero debo quitar. Quitar balón presiona X varias veces, pero ten cuidado. Seguro. A ver aquí esto. Mira, la mira, la ponen acá y yo creo que me presiona yo que sé. Bueno. No sé qué dice, pero apretar. Vamos, activate. Hostia. Para mí los arqueros son mejores en FIFA. La huelga del pez es muy superior. Se puede configurar el mismo pez. Soy fifero y el pez me parece robotizado. Mira, ahí está. A la final cambia, ¿no? Golazo. Ya estoy leyendo los comentarios de los golazos. ¿Cómo se hace para contestar? ¿Contestar qué? Hay pocos clubes de esports dedicados a FIFA. Creo que hay más, ¿no? Mañana juega Ecuadorán de Pelas. Sí, sí, sí. Aunque amistoso, lastimosamente. ¿Cuándo se reanuda la fecha FIFA? No la han dicho, ¿no? La fecha FIFA de este marzo. O ya han dicho. Y yo no lo sé. Bueno, vamos a ir con el lateral derecho. No voy a sacar a mi defensa central, obviamente. Pero está como un poco... No sé, muy fácil, ¿no? Lacón debió haber centrado. ¿Qué hace? ¿Qué hace allí? ¿No debió haber centrado? Estoy jugando en el penúltimo nivel de dificultad, muchachos. A ver, ya te la quité, mira. Mira, qué bobo. Un poquito más de... No soy tan manco. Un poquito más de... De presión. Uf, 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 uf. A ver. ¿Con cuál lado les quito? Con cuál lado les estoy quitando. Mira, pero es manual y cuál lado. ¡Toma! Qué buena. Marco Reus. ¡Toma! ¡Uf, qué buena! Ahí estábamos. Qué golaz. Pero es que no. A ver, ¿cómo puedo hacer un buen...? A ver, R1, cuadrado, cuadrado. No sé qué hace. ¡Uy! Le hice la... La celebración de Erling Haaland. Apreté cualquier botón literal. Apreté R1 más cuadrado, cuadrado. O a la final lo hizo sin yo apretar eso. O sea... O apretando cualquier botón sale eso. Alguien que me lo diga. ¿Hizo la celebración ahorita del pana? No lo sé. A ver, P. Toda la vida le pones licencias al P. Y no había más nada que discutir. F. 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 No hay una dificultad secreta. Creo que Dudes Gaming es el equipo de esporte de DJ Mario el único que conozco. Ya no volverás a PES. Abriste la caja de Pandora. No, mentira. Aquí disfruto de los dos. ¿Qué tal, Fergis? ¿Cuál es el equipo de DJ Andrew? En PES es más difícil meter gol. Se hace sola. Grande DJ Andrew. Uy, qué golazo. R2 o L2 más para marcar. R1 más X sal... Ay. Sale la celebración que termina el juego. Ya. Yo apreté R1 cuadrado, cuadrado. Ay, la miércoles hice falta. Me hice falta. Ah, bacán. Espérate. ¿Cómo cancelo aquí una jugada? Yo sé que en PES es R1 más R2 acá. Espero que se pongan más pilas. Me meten presión este partido. Yo elegí la penúltima dificultad con la intención de querer, si es posible, perder, ¿no? Para que me hagan... Yo qué sé, para que se vea mejor el directo. Me veo un poco... Un poco maletes, la verdad. Aunque... Lo único difícil es la defensa, o sea... Es que hay que... Hay que adivinarles a los hijos de mares a dónde van. Vamos ahí. Vamos ahí. Ahí está. Uf, chaval. Espérate. Vamos aquí. Volvemos al arco. Ok, mira, mira. No sabe que voy a darle el paso allá, en serio. Muy bien. Ok. Toma ahí. Muy bien. Ok. Toma ahí. Muy bien. Miren eso, por Dios. A ver, R1, cuerda, cuerda. Apreto lo mismo. Hizo... Ah, mira. Yo adiviné. Si era la de Haaland. Mira, le hice el R1, cuerda, cuerda, a ver si la hacía. Y justamente esa es la combinación de la celebración de Haaland y yo. ¿Pero qué soy? ¿Nostradamus o qué? ¿Cómo yo sabía que era el R1, cuerda? Le juro que no lo vi en ningún lado. Nunca lo he visto. Ya a ver si me adivino otra, carajo. Señor Andrew, toda la info necesaria y Whatsapp. Ya la voy a leer, pana. Déjame terminar este partido. ¿O es necesario leerla antes de que termine el partido? Porque, ¿todo qué? Voy 3-0. Voy bien. Hasta ahora voy bien. Ya han sido ya a probar el Ultimate Team. A ver, del gameplay de FIFA lo noto. Mira, mira como... Mira como anda, hijo de madre. Camina bien, carajo. Mira, mira como... Lo de los regates quisiera ver. Eso, eso, eso. Ya mismo cojo el balón y a ver cómo son los regates aquí. Porque tengo entendido que es cómo patinar. A ver. A ver. ¿Ven? Uy, no sé qué hice. Creo que acabó el primer tiempo. Ya cuando iba a moverme, ya cuando iba a mostrar aquí los pasos prohibidos, me quitaron el partido. Bueno, muchachos. Primer tiempo regalado. Esta dificultad es malísima. No puedo cambiar la dificultad en el pleno partido, ¿no? Cámara, no, no. Visual, audio. No, no, no. En el pleno partido no puedo hacer eso, pero... Vamos a jugar en el segundo tiempo igual. Ya lo que sé es que tengo que jugar en la máxima dificultad si quiero algo de reto aquí. Este partido me sirve. Me sirve. Pero igual es que... Es que son... Siento como que son bobos. Mira. Ya, pues mira, te la quito, pues, chaval. Haz algo. Vamos ahí. Bien. Qué buena. Qué buena. ¡Bum! ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Me mando! ¡Qué golazo! A ver, aprieto R1, triángulo y triángulo. ¡Ah, mira! La de Cantona. Bueno, descubrí otra celebración. Apretando cualquier botón. ¡Uy! Mira, mira, chaval. Esa repetición. Eso debe copiarle el test. Está buena. Bueno, ya me patea, carajo. ¡Ah, ya patea! Muy buena. Qué golazo. Primera vez y ya juegas mejor que DJ Mario, la verdad. Las cosas como son. Nunca he jugado al FIFA 21 y recuerdo que el último FIFA que yo jugué fue el FIFA 17. O sea, yo qué sé, hace cuatro años. Y fue en PlayStation 3, me acuerdo. En PlayStation 4 nunca he jugado a un FIFA 21. Ok, toma. Toma. ¡Toma! Pero mira, que son bobos, la con. A ver, los regates, ¿cierto? ¿Cómo son los regates aquí? ¿Solamente son con la herda? Mira, la pierde. A ver, vale. Ok, ¿qué hago? Bueno, ¿la cojo o qué? Toma. Toma. Muy bien. A ver, ¿cómo son los regates aquí? Que no sé, no me sé los regates. Tendría que... Bueno, está para otro directo. Porque tendría que verlo... Eso me voy a tardar. Tengo que ver cuándo son unos cuantos regates. Si es que les gusta. Muchachos, den su me gusta en el directo. Se los agradecería bastante. Mira, ahí está por fin una jugada buena de los hermanos. Su me gusta en el directo. Se les agradece. Dejar su like. Para más directos de FIFA 21. Probarlo. Mínimo uno más. Yo te tengo. Porque hoy día no me alcanzo para todo. O sea, había... Bueno, ya gole yo. Porque estaba hablando y porque ya... Este... Vamos a probar el Ultimate Team. Vamos a probar el Volta. Mínimo. Y modo carrera. Quisiera probar esas cuatro cosas hoy. Y de ahí me faltarían otras cosas. Como quisiera probar los regates. A ver si en verdad patina. Y no sé qué otras cosas más probé de probar. Yo que sé. La Libertadores. Verla como es. Tal vez. Toma. Uf. No hace nada. Vamos. Dale. Le regalo. Le estoy pecho friando aquí. Vamos ahí. Vale. Ahí. Como un poco... No sé. Mira, mira como. Eso no pasa en la fútbol real, ¿no? Mira como me lo veo. ¿Qué? ¿What? ¿Qué gol? ¿Arquero? Pero... No me jodas. Bueno. ¿Quién me decía que los porteros de FIFA son mejores aquí? ¿Alguien? Yo leí un comentario hace poquito de eso. Bueno, tal vez esto es algo... De uno en un millón. ¿No? Puede ser. Justamente me tocó a mí. En la primera vez que juego. Bien. Ah, ya toma. A ver, el segundo círculo, círculo. Bueno, trató que solamente me dirigía al balón y por eso hizo eso. Lo... Lo... A ver, dice... La gente dice... Con R y L haces regate. A ver, ¿dónde me quedé? Me habré quedado por acá. Juega en dificultad de ultimate. Eso ya lo leí. Pero no lo digas en directo. Que no se enteren que PES quiere copiar la FIFA. No, fue a mí que le copia. Hacé desfifero y metela a competiciones online y te los bailas a todos. No creo. Troquen online. Me bailan a mí. Yo no creo que sea bueno online. A la con sí, pero a alguna persona... Este... Una persona... No creo que le pueda quitar el balón. Estos manes como que me la quieran hasta regalar. Pero yo no soy bueno adivinándole a la gente. Entonces ahí sí me golean. Mira esto. Eso no puedo hacer en online. Ok, dale. Mira pues. Falta. Vale. Muy bien. Quítale. Vale. Estos son puros regates los huemangas. Ok. Toma. Muy bien. Qué buena sale. Qué bien. Salimos jugando. Chavales. Muy bien. Y la pateamos. Al arco al menos. Este partido se me ha hecho un poco eterno. Porque esperaba que... Estaba seis minutos. Estaba seis minutos. Pero lo siento hasta igual de minutos como que si fuera de diez minutos en PES. O sea que son seis minutos cada tiempo o qué tiro. ¿No es todo el partido seis minutos? Estaba en seis minutos. No. Marquero. Bien. Vamos que te la regalaron. En modo ambiente es mejor PES. Sale un nuevo canal en el FIFA. Una decepción. Una decepción hermano. Si guardamos algún día jugamos un partido online viva Ea. Dale Franco G. De ley. Juega directo una final. Está genial. Tienes el modo para jugar directo a la final alguna. Ay. Esto lo yo estaba jugando. Ah. Sí lo leímos. Sí lo leímos. Bueno. Eso podría ser. Tal vez. Eso era final directo. Eso me parece interesante. Tal vez lo pudiera copiarte. De jugar directo a la final de un partido. Eso no salió cierto. Porque la introductoria no me la quería que estuviera en el directo. O sea que al principio de este FIFA si tú juegas por primera vez. Te sale un partido de Paris Saint Germain contra Liverpool. Y ese al menos lo quité. Lo abandoné el partido. Y ya está. Ok. Vamos a hacer un centro. Porque no he hecho ni un centro. Mira. Para un centro ¿qué hago? La voto. Pero ok. Vale ahí. Bien. Ok. Muy bien. Muy bien. No sé qué hace ahí con los pies. Pero bueno. Hace algo. Muy bien. Vamos. Mira cómo regalan el balón. Malísimo. Malísimo el gameplay. No puedo jugar yo así. Todo bonito. Estaba hasta el menú. Ultimate Team yo sé que seguro me va a gustar bastante todo lo que haya antes. Igual que el modo carrera. Pero creo que cuando ya vaya a jugarlo. Va a ser la rama. Mínimo. No sé si lo jugaré. O sea. Lo jugaré al principio. El preámbulo tal vez. ¿Qué? Posición adelantada. Ah no. Terminó el partido. Ganamos muchachos. Partidazo. Tres goles. Y cuatro ocasiones tuvo el gran Majin Buu del Durmung Erling Haaland. Gameplay muchachos. Construcciones finales. La verdad no sé por qué se me pone el Dios te bendiga siempre en estos directos. Ojalá que no se haya escuchado. Construcciones finales del gameplay muchachos. Siento robótico tal vez porque yo juego pez. O tal vez porque veo fútbol. Y la siento robótico a veces. La dificultad. Utilicé la penúltima. Y muy mala. ¿Qué te digo? Muy flojito. Tú sabes el meme ese de ese perro gato. No sé qué. Cuando se sube se pone el cinturón. Está subiendo los pantalones. Y dice muy flojito y todo. Pero ya igualito. Penúltima dificultad. Muy flojito. Golier cuando quise estaba hasta chateando. Estaba chateando. Digo estaba hablando. Leyendo comentarios y jugando. No me supuso ninguna dificultad. Dortmund. Leicic tampoco no es que estaban tan disparejos en su nivel. O sea Leicic de por sí está mejor. Creo que posicionado en la Bundesliga. Entonces no tengo que sea por eso. Y yo primera vez que lo juego. Tal vez si me pusiera a practicarlo. Hasta pudiera ser mucho mejor. Yo no sé. Yo no sé. Yo diría que. Bueno. No sé bien. Su me gusta. En el directo. Y cuando esté resubido esto. Y su suscripción. Si no me conocía. Soy Andro de Upez. Y nos vemos en la próxima. Pasen bien. Saludos.